Para Settile es la Esceptilita, ¿vale? Para Stilix la Stilixita, ¿vale? No me acuerdo cómo se llamaba. Para Gleily la Gleilita. Luego, en combate debes activarlo y gastas tu poder de megaevolucionar Pokémon. Aunque tengas otro Pokémon con su mineral, ya no puedes evolucionarlo después de haber evolucionado al anterior durante ese combate. ¡Me duele la mandíbula! ¡Sí! ¡Me duele la mandíbula!